Si es más importante formar que ganar, diría que este es un tema que solo se discute mientras se gana. Cuando se pierde, entonces ya no se discute. Entonces se pasa a criticar y se ven los fantasmas que esto comporta. Nosotros asumimos que debemos formar jugadores y esta es nuestra principal responsabilidad. Pero también debemos asumir el rol que nos corresponde por el club en el que estamos, que es el FC Barcelona. La calidad de este club y su nivel de exigencia comporta que nosotros debamos competir bien para aspirar a ganar. Y si ganamos, hay otro concepto muy importante, que es saber cómo ganamos, la manera como ganamos. No se puede ganar de cualquier manera. Se debe aspirar a ganar con nuestro estilo, con nuestro modelo de formación de jugadores. Y este es el reto verdaderamente importante. Realmente, hasta principios de este año, hemos vivido una situación muy compleja, única. No había pasado nunca lo que ha pasado con la sanción. Ahora sí que es cierto que hay otro club sancionado, pero a nosotros no nos había pasado nunca. Y ha sido un periodo muy complicado. Ya no solo desde un punto de vista deportivo, que también, porque no hemos podido contar con los 20 mejores jugadores en la mayor parte del año. A otros les hemos tenido que echar del club. Pero el principal problema ha sido el problema humano. Tener cada semana a los chavales preguntando por qué no puedo jugar, por qué no puedo hacer lo que me gusta. Esto ha sido muy duro, ha sido muy difícil. Y lo hemos tenido que explicar bien, y a veces sin tener mucha información. Ya ha sido una etapa muy dura. La parte buena de todo esto es que, como se dice, lo que no mata engorda. Y a pesar de todas estas dificultades, pues el fútbol formativo del Barça está en un momento extraordinario. Hemos mantenido la idea de juego, hemos competido muy bien. Y ahora estamos en una situación privilegiada, cómoda y normalizada. Sí, es cierto que a lo largo de mi vida en este club prácticamente he hecho de todo. Ahora, con esta nueva responsabilidad, es una etapa extraordinaria. Es fantástico para alguien del mundo del fútbol, como yo. Es uno de los trabajos más bonitos que existen. Evidentemente es un trabajo cargado de responsabilidad, porque el fútbol formativo es un bien muy preciado que tiene el club. Es un bien que conviene proteger, que conviene mejorarlo, que conviene trabajarlo mucho. Muy contento y cargado de responsabilidad. He estado 17 años con los chavales y encantado de estos 17 años en el fútbol formativo en el club. Y ahora estoy en el femenino y se están haciendo las cosas bien. También el futuro del fútbol femenino y del deporte femenino en este país es extraordinario. Tiene un margen de mejora muy grande. Tenemos un futuro maravilloso. Y vamos a ver si, gracias a estar en este club y al lado de estos jugadores extraordinarios, podemos hacer lo mismo con las chicas. Y vamos a ver si, gracias.